Como me les va mis campeones y campeonas, damos inicio este día con la materia de ciencia, salud y medio ambiente con el tema prevención de enfermedades gastrointestinales. ¿Me acompañan? Iniciamos. Las enfermedades gastrointestinales son de las primeras causas de muerte a nivel mundial, afectando principalmente a niños y adultos mayores. Su contagio se da por beber agua contaminada, comer frutas sin lavar, frutas y verduras, comer golosinas o alimentos en lugares faltos de higiene. Es peligroso comer en lugares ahí en la calle. Tenemos también por acá preparar o manipular alimentos con las manos sucias, ¿verdad? O no lavarse las manos después de ir al sanitario. ¿Cómo se previene? Bueno, podemos prevenirlo lavándonos las manos con agua y con jabón antes de comer. Lavar con jabón las verduras, ¿verdad? Y las frutas, ¿verdad? También tenemos consumir agua potable o si no hervirla, ¿verdad? O si no hervirla. Proteger los alimentos del polvo y de las moscas, ¿verdad? Bien tapadito. Mantener tapadas los basureros para evitar que se produzcan las moscas, ¿verdad? Hay que tenerlos bien tapaditos. Mantenerlos tapados, ¿verdad? Y lavando las manos después de usar el sanitario. Muy bien, ¿verdad? Medidas de prevención muy importantes. Vamos a lo que es la práctica. En la práctica tenemos, ¿di qué palabra se forma en cada caso? Bueno, veamos por acá. Dice, enlata. Le añadiremos dos. Entonces se forma enlatado. Tenemos por acá sanita. ¿Verdad? Le agregamos yo, sanitario. En va. Le agregamos C, envase. Muy bien. Une con una línea cada ilustración con la medida higiénica que se ha puesto en práctica. Veamos ahí. Manipular higiénicamente los alimentos. Ah, muy bien. La persona que está acá en la última imagen. Mantener la basura tapada. Muy bien. Imagen número uno. Ver la fecha de vencimiento de los productos. Ah, la de en medio. ¿Verdad? Muy bien. Encierra en un círculo el alimento higiénicamente preparado. ¿Verdad? ¿Cuál se está preparando higiénicamente? Ah, aquí está la señora. ¿Verdad? No hay moscas, bien tapadito. ¿Verdad? Y está ahí cocinando. ¿Verdad? Y tenemos por acá a ellos que tienen la comida destapada. ¿Verdad? Sin ninguna precaución. Cualquier mosca puede llegar. ¿Verdad? Y dejar ahí susto. Entonces sería la primera imagen. Muy bien. Campeones. Los felicito. Muchas gracias por su atención. Que Dios me los bendiga. Feliz día.